¿Sabéis? Soy granaino, por lo que tengo mala folla Si me tocáis los cojones, bueno, escuchad Mala folla es lo que tengo, más vale que estés huyendo por tu vida Yo no creo en la fortuna, mi fortuna es omitida Una mente distraída desde la cuna, ninguna otra lo entiende Mi mala folla se enciende porque el trabajo es mi duende El duende que no trabaja, lo es tan culo, le hago comer mi culo Hasta que se asfixie, con ensalada, lo que quise, siempre quise Ahora quisiera joderte, miserable, aproporable, tu estilo mejorable ¿Quieres un cable? Vale, espera que te lecto, cuto, puto maricón Te con una canción, vive en el cuento, yo vivo con cojones Matando tu poco talento, pones mis nervios a funcionar Lento, me enervo, saco el nervio, represento al fracasado que ya hirvió Hasta la polla que lo consideren fracasado, no es cierto La macabrea, no estoy de broma, no miento que le follen a la tibia Entipía los medios, mis medios son menos y encuentro el remedio Que te follen, contar la cruda realidad que no saldrá en la industria No soy adictivo famoso entre desconocedores Soy famoso en los barrios por barrera escoria famosa Hacia sus respectivos contenedores Contar los tenedores hay para cada uno Pincale el diente a estas alimañas No fuiste querido, yo tampoco Que yo sepa, ahí no hablan de nosotros Solo aquellas felices personas que En su puta vida han sufrido He venido para demostrar que sufrirán Por culpa del sufridor Que con estas rimas y todas las en su jodida vida Les ha sacado de su contexto Ahora es el mío Lo siento, te jodes tío Si te molesto, moléstate en comerme la polla ¿Por qué? Porque yo ya no callo esto No callo ya, cojones Mala folla Mala folla Tengo mala folla hijos de la grandísima puta Me jodes si quieres probarme Soy tranquilo Pero no debería subestimarme ¿Por qué? Voy a decirme a explicar el por qué Mala folla Mira Soy buena gente con el que lo merece Aquel que jode que rete Mi rabia crece Te harás heces encima Encima pensarás que estoy flipado por estas rimas Permíteme que insistas Me suda los cojones Al pringar bromas aparte Solucioné mis diferencias Con los abusones que pensaban que esta era su Party Cuando no dejé claro quién manda Abusaron de mi tolerancia Ya lo tengo claro Al que me toque la polla A la ambulancia Recibiré lo sé Y sé que este mensaje no es bueno Pero bueno ¿Quién fue bueno de esos? Yo también le daré Y me hace gracia Que muchos son parguelas ¿Quién que pueden jugar? Verán que es un juego Cuando les parta las muelas Olvidan que yo estaba Como una cabra Y me respetaban Porque sabían que daba No me acojonaba Y ahora que tengo la cabeza sentada Sé comportarme Pero no por ello Puedes pisotearme No verás esta boca callada Calla ya No vayas A subestimarme Que aún tengo mala folla Mala folla Tengo mala folla Hijos de puta Mala folla Mala folla Mala folla Mala folla Que mala folla que tengo Que mala folla